Para este video les tenemos Ram 700, cabina sencilla en su versión SLT y se las vamos a explicar en 5 puntos. 1. Motorización. Tenemos un bloque de 1.4 litros atmosférico, 4 cilindros, 8 válvulas que es capaz de producir 86 caballos y además de esos 126 Nm con una caja mecánica de 5 manos. 2. Habitabilidad interior. Tenemos espacio para dos ocupantes, radio de un solo dingón, conectividad Bluetooth, espejos y vidrios totalmente manuales. 3. Seguridad. Únicamente contamos con dos airbags además de sus cinturones de 3 puntos, limitador de velocidad y no tenemos ningún tipo de ayuda a DAS. Tampoco tenemos cámaras reversa ni sensores de proximidad. 4. Capacidad de carga. Tenemos un platón disponible para 750 kilos y un volumen de 1.143 litros. 5. Diseño exterior. Tenemos una cabina sencilla, los búmperes tanto delanteros como traseros están terminados en plástico negro mate y rines de aluminio con tapa cubos de 15 pulgadas. Si quieren saber toda la experiencia con esta pickup de entrada al mundo de RAM, no olviden seguirnos en nuestra página web www.carrocolombiano.com y en nuestro canal de YouTube.